Luchando ya a Almudena Negro. Almudena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas noches ya. Dice secretaria de Comunicación del Partido Popular en Madrid. La condenada Isa Serra, inhabilitada pero habilitada en la práctica, porque aparece por todas partes, dice que son inventados los sabotajes. Ella tiene bastante experiencia en sabotajes. De hecho, se dedicaba a sabotear los cojeros automáticos, a sabotear órdenes judiciales de desahucio. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos hablan, de hecho, de maniobra mediática al otro lado. Desde luego, si es con televisiones, va a tener que ser con el Cinexin, porque pocas más hay. Pues evidentemente no es inventado. Lo que es es tremendo que haya quien, quizá por una campaña que se ha lanzado desde el minuto cero contra el hospital Isabel Zendal, que es un hospital público, al que sorprendentemente la izquierda empezó a criticar, yo no sé cuándo ha sido criticable que se construyan hospitales públicos, lanzó toda una campaña de desprestigio y lo cierto es que lo que se ha denunciado es absolutamente cierto. Hemos presentado denuncia ante la policía y, si quieres, te cuento lo que pasó en el Zendal, porque ha ido desde termos que les quitaban el agua caliente a los pacientes simplemente desenchufando a pañales o empapadores metidos en los baños para que estuviesen atrancados, pero sobre todo me parece gravísimo que es que incluso hubo una intrusión en la sala RAC, que es donde están todos los cables, para que lo entienda la gente, de monitoreo y de conexión a internet, desconectaron los latiguillos y nos dejaron un módulo sin conexión de los aparatos que miden las constantes vitales. Todo esto lo hemos puesto en conocimiento de la policía. Yo lo que me preguntaría es qué interés tiene Isabel Serra en negar lo evidente y qué va a decir cuando quede clarísimo, porque nuestra policía investiga muy bien, que efectivamente el Zendal ha estado sometido a un sabotaje. Te diría que se iba a dimitir, pero es que no lo creo, porque esta señora, como tú bien has dicho, es que es una delincuente condenada por agresión, lesiones y atentado a la autoridad. Bueno, Almudena, estarás conmigo y que como empiecen a dimitir todos los condenados o imputados por diversos delitos en Podemos, el partido se queda vacío, quedaría la niñera. Pero vamos, déjame que te pregunte, porque el hecho de que tú te dedicas a ver qué es lo que pasa, dedicas mucho tiempo a ver cómo se mueven las tendencias políticas, tienes muchísimo control de qué es lo que ocurre en redes sociales y desde el primer momento tú te diste cuenta de esa campaña que se estaba lanzando contra el Zendal. ¿Esa campaña está comandada políticamente por ellos? ¿Está comandada por las distintas marcas de Podemos? La campaña política estaba siendo comandada por diputados de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Esto lo digo clarísimamente. No estoy diciendo que los sabotajes sean cosa de ellos, pero no es menos cierto que diputados como Mónica García, ya sabes, la diputada que nos apunta así cada vez que tiene ocasión en el Pleno de la Asamblea, no ha hecho más que desprestigiar el Zendal. Hemos acudido a plenos donde jornada tras jornada lo único que había era críticas por haber construido un hospital público y las críticas, lo cierto es que venían siempre del mismo sitio. Por cierto, el otro día volví a ver en una televisión a Guillem del Barrio, este sindicalista tan cercano a Podemos que estuvo en la campaña de Isa Serra, estaba criticando el Zendal. ¡Qué casualidad! Algunos de los mensajes que tú has detectado de lo que ellos llaman la guerrilla, ellos tienen una especie de cuentas pseudo-ocultas, desde el punto de vista de que no se sepa que están vinculadas al partido, pero que son muy activas en la crítica de todo lo que suene a liberal conservador, a derecha, etc. ¿Tú has visto algún mensaje que haya pasado de la raya? No me refiero a mensajes oficiales de las cuentas de Podemos, sino a las extraoficiales, a las que no puede ser demostrado que tienen una relación desde el punto de vista jurídico. ¿Has visto mensajes que vayan más allá y pidan boicots, manifestaciones, algo de este estilo? Bueno, es que en estos grupos, como el Guerrilla 2.0 de Telegram, se vierten todo tipo de barbaridades, están publicadas, no he visto uno, he visto muchísimos. Y al final, ¿qué sucede? Que cuando tú incitas a la gente y montas una campaña como la que han montado contra el Zendal, oye, que te quiero recordar que se han ido a manifestar a la puerta de un hospital, a la puerta del Zendal, molestando a los pacientes, lo que ya te dice bastante del nulo respeto que tiene esta gente hacia los enfermos, esta gente, claro, cuando tú calientas el ambiente, acaba sucediendo lo que ha sucedido en el Zendal. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Allí estaban Podemos más Madrid, en la puerta del Zendal manifestándose, y en sus grupos tipo Guerrilla, etcétera, etcétera, que tienen en Telegram, pues las barbaridades, pues yo diría que a una por euro que le ha costado el casoplón de Galapagar a Pablo Iglesias, por minuto. Para que te hagas una idea. Bueno, Almudena, a partir de ahí, eso sí que es verdad, que ya es una cuestión que tiene que investigar la policía, que es lo que ha ocurrido, pero vamos, hay una serie de hechos ciertos, y es que ellos pusieron toda su maquinaria contra el Zendal desde el primer momento, eso es cierto, lo de que estaba Isa Serra en la manifestación, vamos, yo uno de los días que fui, a verlo antes de que se llenase de pacientes, ahí estaba Isa Serra, de hecho, con la pancarta más estúpida, perdón por la expresión, pero es que es así, que yo he visto en mi vida, ponía contra los hospitales privados, no hagan negocio con los hospitales privados, y tenía delante de tres metros y contra lo que se manifestaba, era un hospital público, o sea, yo no he visto una pancarta más estúpida en mi vida, y ahí estaba ella, por cierto, con una avalancha de público tremendo, me tomó de ironía, creo que debía haber 35 o 36 personas, alguno debía ser un clon para intentar rellenar, ahora, que tienen esa animadversión, es absolutamente exacto, y es absolutamente certero, el resto, efectivamente, ahora ya, que se haga la investigación, pero huele muy mal, huele muy mal Almudena. Apesta, Carlos. Un abrazo muy fuerte Almudena. Otro para vosotros. Yo simplemente quiero, y os paso ya el tema de debate,